La denuncia abarcó el abuso de tres niñas. La niña mayor dio lugar a una condena de 13... El abuso de la niña mayor dio lugar a una condena de 13 años y medio de prisión que el señor Eduardo Carro está cumpliendo en la U9. Él también abusó de otra niña, hija de la esposa del señor Carro con otra persona, con otro padre, que además tenía una discapacidad. Ahora se hizo la cámara Giesel y ahora falta que se haga el juzgamiento por este segundo abuso. Y el tercero, después de la cámara Giesel, la acusación de abuso no se puede sostener. ¿Por qué? Desgraciadamente, si bien hay muchos indicadores de que la niña habría sido también abusada, desgraciadamente no da para sostener la acusación. Y la fiscalía y la querella hemos acordado que en este tercer caso no íbamos a sostener la acusación. Y ya se ordenó el archivo de la denuncia y la correspondiente cámara Giesel que se realizó. Pero queda pendiente de esta niñita. Y así como la vez pasada la sentencia se hizo por medio de un juicio abreviado, porque el señor Carro admitió su materialidad en el hecho y la culpabilidad correspondiente se obtuvo esa condena, se pactó esa condena de 13 años y medio de prisión. A esto habrá que ver cómo reacciona la defensa frente a esta nueva acusación y en función de eso tendremos o no juicio o pensamos con alguna esperanza que hagamos otro acuerdo de otra cantidad de años que se le adicione, se le unifique la pena. ¿Todavía no hay fecha de juicio eso? No, no, no. Eso está... La reforma del procedimiento penal implicó que todos los juicios en trámite, todas las denuncias penales que estaban en investigación, en el juzgado de instrucción pasaran a la fiscalía. De golpe a la fiscalía le cayeron más de mil expedientes. Entonces van saliendo, tienen fijado un término, creo que son dos años, para poner las cosas al día. Lo que estamos viendo en los medios últimamente de cómo se desarrolla la actividad judicial muestra que este sistema va bastante más rápido, ¿no? Piensen ustedes que en el caso de Ancatel, el hecho fue el 2 de marzo o 3 de marzo, no me acuerdo, en este momento, y la fecha de juicio estaba fijada para el día 4 de junio, tres meses. Antes esto hubiera demorado, no menos de un año y medio. Y ni les digo si el imputado estaba en libertad, podría pasar mucho más. Entonces, el sistema funciona, ¿va? Pero es como que a la máquina le pusieron un montón de granos para moler y no da gasto. El tema de los recursos, que ya hemos hablado más de una oportunidad, no solo los recursos materiales, también los recursos humanos. Y hace que esto vaya saliendo despacio. Y en el caso de este asunto del abuso cometido por carro, va a estar seguramente en estos próximos meses, se inicia todo el procedimiento de readaptación de esas causas al sistema nuevo. Más allá de este segundo juicio, los 13 años y medio, es una condena firme que ya tiene que cumplir. Esa fue pactada directamente. Una cosa que se podía hacer en el procedimiento anterior y en el actual, era llegar a un juicio abreviado, donde el imputado admite su culpabilidad y su participación en el hecho, y pacta con el fiscal una sentencia dentro del máximo y mínimo que permite la ley en cada delito, en cada tipo penal, le decimos nosotros. Y bueno, en el caso de Carlos se hizo así. Y bueno, en el caso de Carlos se hizo así. Gracias.